Estamos al aire, Gerardo. Puedes iniciar. Muy buenos días, estimados amigos. Estamos desde INA TV dándole los saludos cordiales a todos ustedes y un perdón por todas estas fallas técnicas que tuvimos para ingresar a esta sesión de la Cátedra Ignacio Manuel Tamirano, en donde tenemos a nuestro invitado especial en esta ocasión. Bueno, el tema de hoy que veremos es la tierra caliente de Guerrero y Michoacán, conflictos, negociación y cambios culturales, siglos XV y XVI, a cargo del doctor Francisco Antonio Aguilar Irepan, allá del estado de Michoacán, obviamente, para que nos platique todos estos pormenores de lo que ha sido el devenir, los cambios culturales, toda esta cuestión que también ha platicado en otras reuniones, pero que en esta ocasión se va a referir exclusivamente a la parte cultural, a la parte histórica. Antes de ingresar y de darle la palabra a nuestro invitado especial en esta ocasión, queremos decirles que, pues, están al pendiente todos los trabajadores, la titular del Centro de INA Guerrero, la licenciada Blanca Jiménez Parilla, todo nuestro personal, y seguramente, pues, estarán siguiendo esta conferencia. Lo que queremos también es agradecer a Ana Galicia, a Ulises Leiva, tanto de Medios como de INA TV, para la transmisión de esta sesión de la Cátedra de Ignacio Manuel Altamirano, y bajo la tónica de siempre, pues, vamos a cederle los micrófonos a esta ocasión a Francisco Antonio Aguilar Irepan. Nos saltaremos brevemente todo su currículum, quizás lo leeremos un poco después, para poder cederle la palabra. Bueno, solo decirle, bueno, que él actualmente, pues, es doctor en historia, allá en el estado de Michoacán, ha cursado su licenciatura, su maestría, tiene estudios precisamente sobre toda la región de la Tierra Caliente, y ha dictado conferencias al por mayor durante los últimos años sobre este tema. Queremos decirle que estamos conectados y recibiendo por ahí algunos invitados, algunos interesados en el tema de la Tierra Caliente, y seguramente habrá preguntas y comentarios al final de tu conferencia, Francisco Antonio Aguilar. Entonces, sin más preámbulo, queremos cederle el micrófono a nuestro amigo Francisco Antonio Aguilar Irepan, para que nos comparta su pantalla y empiece su disertación sobre este tema, la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán. Adelante, Francisco Antonio. Bueno, muchas gracias. Primero quiero iniciar mencionando que estoy muy agradecido porque me den esta posibilidad de presentar este tema en tan importante cátedra, y espero haya dudas y se establezca un diálogo porque también es necesario que exista esa retroalimentación y sobre todo de muchos aspectos que seguramente no toco a fondo y que también podrán contribuir a que se nutra un poco más para posteriores presentaciones este tema. Para iniciar, el objetivo de mi ponencia es mostrar los cambios políticos, económicos y sociales por los que pasaron los grupos humanos que habitaron la Tierra Caliente durante los siglos XV y XVI. Cambiamos de diapositivo, por favor. A la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán se le ha caracterizado como una región. El término región ha sido empleado para definir un espacio geográfico en el que es posible identificar la asociación de un conjunto de elementos naturales y culturales que le imprimen ciertos rasgos de homogeneidad en su interior y de contraste frente a los espacios geográficos vecinos. En este caso, la delimitación geográfica de la Tierra Caliente para la siguiente presentación abarca los municipios actuales de Churumuco, Huetamo, San Lucas y Tiquicheo en el estado de Michoacán, así como los de Acuchitlán, Coyuca, Kutzamala, Pungarabato, Tlapehuala y Cirándaro en el estado de Guerrero, pueblos que en la actualidad aún mantienen fuertes lazos de identidad, característica gestada desde la época prehispánica y sustentada en factores climáticos, sociales y culturales. Siguiente. El elemento más sobresaliente y central de la región de la Tierra Caliente es su clima, muy cálido, que oscila en una temperatura promedio anal de 30 grados centígrados con incrementos sustanciales entre los meses de mayo a agosto, llegando incluso a los 44 grados. La extremosidad del clima es consecuencia de su ubicación geográfica, pues como apreciamos en el sistema de información geográfica que está en la pantalla, queda enmarcada dentro de dos cadenas montañosas, hacia el norte el eje neovolcánico con elevaciones cerca a los 4.000 metros de altura y hacia el sur la Sierra Madre con montañas de 3.000 metros de altura. Ambas cadenas montañosas impiden la circulación de las masas de aire oceánico procedentes del Océano Pacífico y del Golfo de México, causando también un sistema irregular de lluvias. Al respecto de las lluvias, Diego Garcés, corregidor de Ajuchitlán en 1580, señalaba que llueve siempre de noche con grandísimos truenos que hacen temblar las casas y con hartos rayos. La importancia de las lluvias es tal que durante las temporadas de secas, el paisaje calentano suele ser gris y árido, mientras que durante las lluvias todo se viste de tonalidades verdes. La región calentana cuenta con una amplia biodiversidad de vida silvestre, sus provincias fisiográficas de distinto origen geológico con características particulares y formas diversas que dan estructura a un paisaje orográfico accidentado, tal como lo estamos viendo nuevamente en la imagen. Su historia geológica fue formando un relieve de cordilleras de mediana altura que van desde los 100 hasta los 1000 metros. En conjunto, su orografía va en descenso progresivo desde la altiplanicia central hacia el sur hasta desembocar en las planicies de aluvión del Balsas, cuya parte más estrecha comprende las llanuras de Huetamo y San Lucas y desde ahí se ve ensanchando a los actuales municipios de Guerrero. La orografía es un tanto accidentada, destacando las siguientes elevaciones como el Cerro del Carrizo, Pueblo Viejo y el Tecolote en Pungarabato, mientras que en Ajuchitlán se encuentran los cerros El Balcón, El Guaniba y El Guajolote. En Cirándaro, La Estrella, El Carrizo y El Azul. En la zona de Michoacán destacan las elevaciones del Cerro de Dolores, Turizio, La Mesa y Sacanguirete en el caso de Huetamo. La Silla y La Cruz en el municipio de San Lucas y Cochitiro, Curipan y Sicuindo en Churumupo. Siguiente. La hidrografía de la Tierra Caliente se encuentra representada por el río Balsas, el cual, como podemos apreciar en la imagen, es el eje articulador de la región, mismo que es nutrido por un conjunto de afluentes que se originan en las partes altas, que al ir bajando se encuentran con otros pequeños que siguen su cauce por valles estrechos. Durante su trayecto, el Balsas recibe los afluentes de la Mucco, Las Truchas y el Tepehuaje en Acuchitlán, Placeres del Oro y Chiquito en Coyuca, en Cirándaro, El Cujarán y La Parota, en San Lucas, La Bolita y El Kutzamala, El Poturo, La Palma, Guario y Salitra en Churumuco, mientras que en Huetamo, El Caracuaro, San Jerónimo y La Quetzería. En la imagen que tenemos en la pantalla, pues ahí podemos ver cómo es prácticamente el río Balsas el que parte a la mitad la región, y de ahí la importancia que tiene y que ha tenido para el desarrollo de las distintas sociedades que lo han habitado a través del tiempo. Siguiente. La base geológica de la Tierra Caliente es dominada por rocas ígneas del tipo extrusivo. Algunas de ellas, como la andesita, que es la que vemos en la parte superior del lado izquierdo, la riolita, que es la siguiente, y el basalto tienen su origen durante el periodo terciario y otras formadas durante el cuaternario, como la caliza, que están en la parte de abajo, la lutita y la pizarra. Estas características geológicas han dado paso a la formación de macizos calcáreos erosionados que han favorecido la formación de cuevas y abrigos rocosos. Siguiente. Dichas condiciones geológicas favorecieron la existencia de depósitos de mármol, zinc, manganeso, así como de yacimientos metálicos de oro, plata y cobre. En la presente imagen vemos una piedra asociada con oro y la otra con algunos elementos de plata. Siguiente. En un informe elaborado en 1533 por el entonces oidor de la Audiencia de México, Vasco de Quiroga, menciona que en Coyuca había minas de cobre y de oro, además de yacimientos de cobre en Cuccio, Guayameo, Pungarabato, Coyuca y Ajuchitlán. Aquí lo que cabe destacar es que en la región calentana no se encuentra propiamente cobre nativo de manera individual, sino que siempre se encuentra asociado con otros elementos como puede ser el óxido, la malaquita o la azurita, que son algunas de las imágenes que se están viendo. Siguiente. Otros minerales que se han encontrado en la tierra caliente y que han sido explotados sobre todo durante el periodo posclásico tardío es en este caso el estaño, un metal con una tonalidad dorada que puede ser fusionado con el cobre, produciendo una aleación muy similar a como si la pieza fuera de oro. Otro elemento es el mercurio y en la región de Kutzamala o en la zona de Kutzamala se encuentran yacimientos de amatista. Este es un cuarzo ampliamente valorado en este caso por la sociedad tarasca y que se tiene registros que se tributó desde la zona de Kutzamala hacia la zona de Sinsunza. Siguiente, por favor. Otro mineral abundante o siempre presente en la tierra caliente ha sido la cal, de la cual se tiene registro de una amplia explotación en poblaciones como Chiguero y San Lucas en el estado de Michoacán. Su proceso de elaboración consistía en extraer piedras calizas de los afloramientos para después picarlas y posteriormente se quemaban al aire libre, según contaron algunos informantes de ambas poblaciones que hacían dicho proceso a mediados del siglo pasado. Esta región también cuenta con algunos depósitos de sal, la cual se empleaba para la conservación de alimentos en la extracción de plata del mineral en el proceso de la amalgama por azogue. Por ejemplo, en Chirándaro, a fines del siglo XVI, la sal se producía de forma moderada para el consumo interno y para el pago de los tributos a los españoles, mientras que lo sobrante se vendía a las minas del Espíritu Santo, la cual se obtenía de unas fuentes calientes en el barrio de Etúcuaro. La palabra Etúcuaro, traducida del tarasco al español, significa lugar de sal. Entonces estaba muy bien definido y caracterizado el lugar de donde se extraía la sal. El proceso de obtención consistía en extraer agua de un pozo, después se regaba en otros pequeños pozos esa agua, que eran poco profundos, y ahí se esperaban hasta que se secara. Una vez que se secaba, se obtenía esta sal, se extraía y después pasaba por otro proceso de destilación en unos cestos que podían ser de carrizo, para posteriormente volverse nuevamente a destilar, ponerse una segunda vez a secar y entonces ya ahora sí se recogía y se obtenía la sal, la cual ya era recolectada para posteriormente ser transportada. En la imagen vemos esos pozos, más o menos el proceso de sal, vemos el pozo de donde se extraía. Obviamente la imagen en este caso no corresponde a la zona de la tierra caliente, pero simplemente ilustra de una manera muy característica la forma de obtención de la sal. Siguiente, por favor. En la región, los suelos que predominan son los de tipo regozol, que son ricos en limos, pero con gran cantidad de rocas y un drenaje deficiente. Generalmente son someros, por lo que su fertilidad y rendimientos respecto al uso agrícola y forestal son variables y su producción está condicionada por la profundidad y pedregosidad, a la vez que son sensibles a la oración, a la erosión, perdón. En este caso, vemos este tipo de suelo regozol, el primero que se encuentra de izquierda a derecha. También hay un suelo de tipo litosol, el cual se encuentra principalmente en las barrancas y lomerillos, así como algunos terrenos planos. Por lo regular son suelos degradados con un espesor menor a 10 centímetros. Comúnmente, en estas zonas es donde crecen pequeños arbustos a manera de bosques y en ellos durante años se ha cultivado tanto maíz como nopal y es el segundo tipo de suelo que vemos en la imagen. El tercero es de tipo feosón, es un rico en nutrientes y en materia orgánica y generalmente se le conoce en la región como bagiales, que son las zonas aledañas a los arroyos y del cual se ha caracterizado como que es el suelo que tiene un alto índice de producción agrícola tanto en la actualidad como en tiempos prehispánicos. Además, hay otro tipo de suelo llamado vertisol que también es rico en limos pero con gran cantidad de rocas y con un drenaje deficiente lo cual lo hace difícil para la producción agrícola. Siguiente, por favor. La diversidad de los suelos favorecieron el cultivo de una serie de productos agrícolas. En este caso merece una mención especial el algodón. El algodón es una fibra textil que podía cultivarse en la región sobre todo en las vegas de los ríos cercanos a Juchitlán, Jutzamala, Pungarabato, Jutzio y Sirándaro. El algodón se usaba como materia prima en la fabricación de una amplia variedad de vestimentas, mantas, capas, enaguas y huipiles en el caso de los hombres y mujeres de la élite. Pantalones y taparrabos para los más iguales. Esta zona era excelente para el cultivo de algodón. Las telas se elaboraban con telares de cintura y consistían en varias tiras o franjas llamadas piernas que se unían para obtener una manta de mayores dimensiones. Todavía, hacia 1940 en la zona de Jutzamala se cultivaba algodón y se teñía de color anaranjado con una hierba llamada juanduro. Esta zona geográfica también era propicia para el cultivo de calabazas, misma que se utilizaban como alimentos y recipientes. La corteza de algunas era de tan buena calidad que eran decoradas con tintes que se obtenían tanto de plantas como animales a cuyas piezas se les denominó como jícaras. Uno de esos pigmentos se obtenía de una variedad de chía que tenía el tamaño y el color de la semilla de mostaza de la cual se obtenía un aceite para pintar las jícaras. Asimismo, se cultivaba otra variedad de chía que se molía con harina para preparar una bebida. Además, había un tercer tipo de chía de chía el cual era de un grano blanco y ancho. Otro elemento importante fue el cacao y una especie de tabaco silvestre que se usaba para curar diversas enfermedades y seguramente para la celebración de actividades rituales. Siguiente, por favor. En la región también se encuentran muchos árboles de cascalote. El cascalote es una corteza leguminosa que posee grandes concentraciones de tanino que crece en suelos secos y en regiones cálidas como es el caso. El árbol produce unas vainas enroscadas en forma de oreja retorcida de ahí su nombre en agua. Un ejemplo de la forma de las vainas y del árbol los vemos en la presente imagen. En la parte superior podemos apreciar cuando la vaina es verde y en la parte de abajo pues ya una vez que la vaina es seca. Se usaba también para obtener pigmentos de color negro así como para curtir pieles por lo que es posible que durante la época prehispánica debió tributarse en grandes cantidades. En la actualidad se le asignan propiedades medicidales como cicatrizante para curar la fiebre y problemas de infecciones en la piel por lo que es probable que estas propiedades ya eran conocidas por los habitantes de la tierra caliente desde antes del arribo de los españoles. Otra variedad de la flora han sido aprovechadas y explotadas por los habitantes de la región. Siguiente y entre los ejemplos que tenemos de este aprovechamiento de la flora pues es el caso del mezquite que lo vemos en la imagen de izquierda a derecha en un primer momento y el otro es el pinzán o también conocido aquí en la región de Michoacán como Huamuchi estos productos fueron sumamente valorados y en ciertos documentos un ejemplo de ellos es la relación de Michoacán se menciona que los pueblos de la tierra caliente constantemente enviaban tributos de productos secos entonces de frutos secos los frutos secos que seguramente se enviaron era tanto el mezquite como el pinzán siguiente por favor había o hay otros productos que también fueron importantes como el copal el tepeguaje el cacahuananche el cueramo el cuitaz la palma real y el guisache así como el árbol de Brasil el cual se usaba como pigmento para color rojo hace unos meses tuve la posibilidad de probar cómo podía utilizarse este material como pigmento para el algodón entonces pues básicamente lo que hice fue el siguiente proceso en la primera imagen de izquierda a derecha podemos apreciar el árbol de Brasil después el corazón o el centro del árbol y el color la tonalidad que tiene una vez que se procesa en agua durante ciertas horas el agua toma esta tonalidad y después se colocó algún fragmento de algodón durante 6-7 horas y el proceso final fue el que ven en la imagen de la parte inferior posteriormente lavé el producto y pues prácticamente fue muy poco lo que lo que destiñó entonces esta es una muestra del aprovechamiento que seguramente se hizo desde la época prehispánica en este caso del palo de Brasil siguiente por favor de la región calentana también se tributaban plumas sobre todo rojas y verdes el uso dado de estos productos en las sociedades mesoamericanas fue variado pues se utilizó en los estandartes y en los escudos que se empleaban en las guerras como guerreros de cirándaro cito la relación de cirándaro para la guerra estos naturales eran en carne con sus pañetes y arcos y flechas y rodelas y porras y sus estandartes de plumas y ellos muy lucidos con plumajes de muchos colores fin de la cita además los utilizaron como un atuendo de sus dioses así como en los atavios de los gobernantes estatales y los caciques locales incluso el nombre de Pungarabato de origen tarasco significa cerro emplumado y tenía ese nombre porque decían que en los tiempos prehispánicos en el lugar se adoraba una deidad de nombre Pungaracha que significa ídolo emplumado al realizar investigaciones sobre este dios encontramos que para el gobierno tarasco una vez consolidado como una entidad estatal a este dios lo consideraban como el dios de la guerra entonces de ahí que se asocie las plumas con este ídolo que tenía entre sus atuendos las plumas las especies de la tierra caliente que probablemente se utilizaron para el tributo de las plumas fueron el ara macao o conocido comúnmente como guacamaya roja y quizá para el color verde era el ara militares o guacamaya verde comúnmente conocida en este caso para una vez que se da la conquista de los tarascos en esta zona de la tierra caliente está muy diferenciado el uso de los colores en cuanto a las autoridades el color verde únicamente lo va a utilizar el casonzi que es la autoridad central que reside en Sanluca en Sinsunsan perdón y en el caso de las plumas rojas solamente le van a usar los caciques que son aquellos que residen en los pueblos que están representando en este caso al casonzi siguiente por favor y de manera general esos son los productos que se tributaban en la o los productos endémicos o productos muy abundantes en la tierra caliente que casualmente son difíciles de encontrar en las dos capitales imperiales del periodo postclásico tanto en Tenochtitlán como en Sinsunsan muchos de estos productos no son no se encuentran ni de manera cercana de ahí la importancia de esta zona de la tierra caliente siguiente por favor durante el periodo postclásico tardío continuó manteniéndose el padrón de asentamiento de los pueblos de la tierra caliente que venía desde el periodo clásico caracterizado porque los sitios estaban en las riberas de los ríos donde se aprovechaban las llanuras aluviales además de que las laderas de los cerros y las pequeñas colinas naturales fueron utilizadas para la edificación de las plataformas sobre las que se construyeron montículos rectangulares en Kutzamala y cuadrangulares en Totolapa los sitios poseen una alta concentración de cerámica pulida entre ellos algunos los vemos en la imagen como es el tipo Kutzio negro pulido el Balsar Red Quart el Chandio White on Red y el Huizachal inciso Red de acuerdo con las investigaciones que se han trabajado en la región los tipos cerámicos del clásico se mantuvieron durante el posclásico aunque cabe precisar que no se ha hecho un análisis detallado sobre la cerámica que permite establecer secuencias cronológicas claras sin embargo la aparición de objetos de cobre como cascabeles anillos pendientes y hachas nos lleva a sugerir que los sitios continuaron ocupados durante el periodo posclásico para estos tiempos al parecer la población de la región tuvo un aumento de población pues Francisco Cervantes de Salazar menciona que los habitantes de la tierra caliente son tan gruesos como las abejas una vez que los españoles llegaron a la región el incremento de la población y la amplia variabilidad de materias primas y gran cantidad de población hicieron de la tierra caliente un área trascendente y de interés para los tarascos y los mexicas entidades políticas que estaban en proceso de expansión por lo que durante el último tercio del siglo XV las fronteras se colisionaron ya que cada uno fue incorporando pequeñas poblaciones con la intención de establecer puntos de control para vigilarse mutuamente por ejemplo Alahuiztlán fue uno de los líderes productores de sal en el oeste del imperio mexica y Ostumba se convirtió en un fuerte para proteger el frente mexica en este caso para alrededor del periodo de 1450 en los años posteriores considero que la región de tierra caliente estaba dominada por pequeños casicazgos muchos de ellos provenían tenían su origen en el periodo clásico la manera que tenían consistían principalmente en comerciar al estar enfrente de las dos entidades políticas que estaban en expansión como ya lo mencioné en el caso de estos pueblos de la tierra caliente que están más pegados hacia Michoacán se emprendió una serie de conquistas a partir de los tarascos a partir de 1470 durante el gobierno de Iquíncaje Irepán y Tanganzuán en la expansión de su territorio y tratando de obtener recursos de los que carecía la cuenca de Pátzcuaro así como de una medida para detener el avance de los mexicas la anexión de esta región al estado tarasco es descrita como parte de dos campañas y en dos momentos según la relación de Michoacán en la primera campaña participaron los principales Kupabaxansi quien se asentó en la Huacana Zapivatame quien se asentó en Paracho y Chapata Atache Ucane Uteme y Kutuma en Chupingaparapeo sitios desde donde sometieron a Apurechucho Cabingán Tucumeo Maritangapeo Etúcuaro Aparandán Sacango y Gutzio aquí en la imagen en el presente mapa podemos identificar en donde se encuentra la capital Tarasca en este momento que es Insunzan y después como esa expansión del grupo Tarasco comienza a ser más notoria hacia la parte sureste hasta llegar a la tierra caliente podemos ver en color morado en triángulos morados las bases estos sitios donde llegan los guerreros Tarascos aliados con gente de la misma cuenca de Páscuaro se establecen por un tiempo e inician el periodo de conquistas que en un primer momento como podemos apreciar digamos estas conquistas se dan en lo que es actualmente el estado de Michoacán posteriormente una vez que seguramente subyugaron de una manera efectiva a estas entidades políticas que estaban en esta zona continuaron con el proceso de conquista hacia la parte más sureña donde ya se encontraban los pueblos de Coyuca Apatzingán Pungarabato Tiringueo Zacapuato Characharando sitios que menciona la relación de Michoacán además de otra diversidad de sitios de los cuales no se mencionan pero pues que existen los indicadores que hablan de ese dominio como es el caso de Ajuchitlán para afianzar la zona una vez que los tarascos arribaron y dominaron a estos pueblos el gobernante el Casonzi de Shinsunzan designó como caciques en este caso los caciques son los gobernantes locales que se quedan como representantes del Casonzi y pues a quien obedece para que esto se llevara a buen cauce muchos de los guerreros que iban conquistando estos pueblos son nombrados como caciques y también otros gobernantes que deciden someterse de manera pacífica ante los conquistadores y pues de esta manera se establece un pacto de obediencia en el cual además se comprometían a mantener el orden a adoptar a las deidades tarascas principales ya para este caso Jurikaber y Xeratanga además de que se comprometían a mantener encendidos los fuegos de sus deidades defenderían el espacio territorial conquistado y de ser posible aumentarían la extensión territorial en busca de cautivos para acrecentar los dominios de estos dioses además el sometimiento bajo el poder tarasco representó la reestructuración de algunos pueblos y la fundación de otros dando paso a una nueva reconfiguración política que se sustentó en el poder de los caciques pues algunos de los pueblos de la tierra caliente sirvieron como base para los ejércitos obteniendo el control directo de una gran variedad de productos que se producían y obtenían en la región siguiente por favor Jan Silverstein quien recorrió la zona fronteriza de la entidad política mexica y tarasca señala que en dicha área se observa un intercambio de productos entre las poblaciones aledañas de ambos estados por ejemplo en Ostumba encontró materiales relacionados con la élite tarasca como vasijas con asa de estribo y vertedera con técnica negativo en este caso en la imagen vemos algunos ejemplos de la cerámica más representativa de estilo tarasco que se le ha denominado este policromo tarasco con técnica negativo y estas formas diversas que son muy muy características y que desde que se ha intentado definir alrededor de 1948 a los tarascos arqueológicamente pues se han tomado como elementos estas vasijas para definir hasta donde se ha encontrado y hasta donde pudieron llegar los tarascos entonces Silverstein en este caso encuentra este tipo de materiales en Ostumba y para él es significativo porque está señalando que existen ese tipo de relaciones diplomáticas que no es estas entidades políticas ni los mexicanos ni los tarascos en esta zona tratan de establecer un control absoluto y tajante sino que estos pueblos forman parte de las estrategias que se están llevando a cabo entre las dos entidades políticas esto nos lleva a algo que ya había planteado Rosa Brambila en el sentido que en Mesoamérica las fronteras no eran líneas fijas y estáticas sino más bien son regiones en constante movimiento en este mismo sentido Schultz apunta que la frontera Tarasco-Mexica era una frontera transitable a través de la cual se realizaban intercambios comerciales importantes entre los pueblos aledaños esto nos lleva a plantear que a pesar de las conquistas emprendidas por los estados más grandes del posclásico tardío los pueblos de la región calentana mantuvieron ciertos rasgos como en algunos casos su lengua pues en la región se hablaba Cuitlateca Apaneca y Chontal el estilo arquitectónico de sus sitios y la tradición de estilo cerámico que se venía elaborando de los periodos anteriores como lo mencioné anteriormente en la zona de Zacatula perdón de Kutzamala las principales estructuras son de forma rectangular lo cual no coincide ni con el tipo de arquitectura predominante en el centro de Michoacán ni tampoco en el caso Mexica con Tenochtitlan con su tipo de arquitectura por lo tanto la mayoría de estas poblaciones locales donde se establecieron las fronteras momentáneas no eran ni tarascas ni aztecas sino otros grupos sociales que fueron sometidos y obligados a pagar su tributo a ambos lados de la frontera o también supieron sortear los intereses que tenían ambas entidades políticas y establecieron esas relaciones diplomáticas jugando con este rol de conservar sus tradiciones pero no confrontarse directamente con las entidades políticas estos planteamientos de frontera dinámica y permeable entre los tarascos y mexicas se vio reforzado por las relaciones de intercambio establecidas entre los pueblos de Morelos y la zona tarasca posiblemente pasó por una de estas ciudades ¿por qué señalo esto? porque se ha encontrado para el posclásico tardío a partir de las investigaciones que ha hecho Frances Verdad que en la zona de Morelos distintos tipos de obsidiana o distintos objetos de obsidiana son o fueron fabricados con obsidiana que provenía de eucareo para el posclásico tardío en este caso el corredor para transportar los productos de eucareo hacia el estado de Morelos pues tuvo que haber sido la tierra caliente ¿no? además en los pueblos de la región los tipos cerámicos de las poblaciones del posclásico también fueron siguieron siendo similares productos nativos de tipo cerámico para el posclásico tardío encontramos la yesla y la fine polis ya que son los más abundantes en la región a partir de las investigaciones que hizo Silverstein mientras que la cerámica de estilo tarasco y mexica es mínima tanto en número como en los sitios donde se ha localizado siguiente por favor ya propiamente sobre la investigación que se ha hecho sobre los sitios de la tierra caliente desde el punto de vista arqueológico tenemos que cuando los tarascos arribaron a la tierra caliente uno de los sitios donde se encontró material tarasco es Coyuca que está localizado el sitio que se considera fue el que estuvo habitado a finales de la época prehispánica se encuentran en las inmediaciones del pueblo actual y en las cercanías del cerro del respaldo donde se han encontrado trabajos de obsidiana negra y verde diversas puntas de proyectil y 35 grandes núcleos de obsidiana con los que se elaboraron a vajillas prismáticas además de 8 fragmentos de pipa y algunos tiestos de vasijas polícromas del tipo de asa con estribo y vertedera que son como lo señale anteriormente piezas de origen tarasco similares a los que se han encontrado en Sinsunsan según las excavaciones que hizo Robín de la Borbolla y Hugo Muedano así como diversos malacates utilizados en el hilado del algodón varias cuentas de piedra verde y trozos de ornamentos de concha marina en cuanto a Cungarabato Silverstein plantea que el sitio se encontraba también en las inmediaciones del pueblo actual era la población del posclásico tardío con base a los materiales encontrados en superficie como la cerámica finamente pulida y obsidiana gris en su mayoría proveniente del yacimiento de Eucareo mientras tanto en el caso de Acuchitlán este estuvo habitado desde el clásico y Silverstein apoyándose en materiales encontrados por Lister refiere que los sitios clasificados por él como el 79 y el 80 conforman la etapa del posclásico tardío y se encuentran al norte del actual poblado que incluye una gran estructura y fue usada durante el periodo colonial como un cementerio en ella se han identificado numerosos tiestos polícromos así como fragmentos de pipas similares a los de Sinsunsan además de 30 piezas de obsidiana gris además de un conjunto de terrazas de cultivo en las inmediaciones del río Balsas lo que apoya lo señalado por los documentos históricos que cerca de los ríos había tierras productivas donde se cultivaba algodón maíz ají y cacao siguiendo con los trabajos de Silverstein pero ahora en la zona de Kutzamala él señala que existe presencia ahí desde el formativo tardío siendo para el posclásico tardío los sitios más representativos el 123 y el 124 donde identificó materiales de obsidiana gris y negra núcleos para la elaboración de navajillas prismáticas fragmentos de bifaciales y puntas de proyectil además de plantear la existencia de zonas de manufactura en la elaboración para elaborar dichos objetos así como fragmentos de pipas el mismo investigador refiere que el sitio de Kutzamala fue situado en una posición que usa el río como defensa contra cualquier ataque desde el este y los protegía de un paso importante de agua y de la tierra caliente y el corazón del imperio tarasco acerca de la existencia de sitios de gran extensión del lado michoacano durante este periodo hasta el momento no se han hecho las investigaciones necesarias que nos permitan identificarlos por ejemplo la arqueóloga francesa Veronique Darras señala que la presencia tarasca puede identificarse claramente en Kutzio el cual constituyó también el primer asentamiento colonial de la región gracias a los vestigios arqueológicos de una yácata cerámica policroma pipas y figurillas en este caso no se puede investigar más sobre la yácata de Kutzio dado que ya está ha sido absorbida por la mancha urbana en el caso de Huetamo sucede lo mismo porque prácticamente por lo que se ha investigado la estructura principal del periodo postclásico pues ha quedado sobre la parte baja de la parroquia actual del lugar durante este periodo del postclásico tardío la región del Balsas Medio también estuvo habitada por una población multietnica por ejemplo en Ajuchitlán se registraron dos lenguas alrededor de 1580 la tarasca y la cuitlateca además se hablaba chontal en Pungarabato Tlalchapa Tlapehuala y Coyuca por su parte la región michoacana de los municipios de Huetamo y San Lucas estaba habitado por tarascos otomís y matlalcincas pues como refiere la relación geográfica de Kutzio cito tiene este pueblo de Kutzio otro pueblo de lengua diferente de unos indios llamados matlalcincos que son naturales de Toluca dicen que un principal de Toluca por agravios y vejaciones que recibió de los señores de aquel pueblo se vino a la ciudad de Michoacán y después este conjunto de Otomí y de Matlalcincas fueron enviados hacia el sureste a la zona de la tierra caliente para establecerse aquí fue así como a fines del siglo XV se llevó a cabo una ambiciosa política de poblamiento en la región calentana pues en las riberas del Balsas donde había buenas tierras de aluvión y eran profundas y fértiles se llegaron todos estos pueblos y se asentaron para aumentar la producción agrícola de la región y se entregara gran cantidad de tributos por lo tanto para este periodo tenemos que la región fue de carácter había una fuerte presencia de diversidad cultural donde convivieron grupos humanos de distintas tradiciones culturales como lengua construcción de sus viviendas y diferentes atuendos sin embargo a pesar de esas diferencias lograron convivir al grado de que llegaron a identificarse como una sola entidad política que contaba con abundantes recursos minerales y agrícolas siguiente por favor sobre la explotación de los metales Dorothy Holder que ha trabajado en esta zona durante muchos años señala que la explotación de los recursos metálicos en la tierra caliente sobre todo se da en el corredor que comprende Coyuca Ciudad Altamirano Sirándaro y Placeres del Oro donde ella ha identificado seis sitios tres de ellos son de una importancia mínima como el Agua Fría el Chivo y el Manchón perdón estos son los sitios que son más importantes porque son muy complejos y tienen una diversidad de materiales mientras que otros como el Ticano Santa Teresa y los Herreros parecen ser más bien pequeñas aldeas que se dedican a la extracción de materias primas además todos los sitios están ubicados cercanas a corrientes perennes o permanentes lo cual es importante porque la mena necesita ser lavada para una vez para posteriormente ser molida dentro de estas investigaciones arqueológicas el sitio más importante definido por Holder es el Manchón este sitio se encuentra aproximadamente a unos 25 kilómetros de Ciudad Altamirano hacia la parte de la Sierra Madre del Sur y en ella en él es posible encontrar restos de objetos de fundición de cobre entre ellos escorias hornos y material cerámico el sitio está a 1400 metros sobre el nivel del mar cuenta con varios montículos y este sitio al parecer no estuvo bajo el dominio de ninguno de los dos grupos sociales contemporáneos pues este no hay presencia ni de en cuanto a cerámica ni de Tarascos ni de Mexicas ni de Matlalcincas aquí está un ejemplo de las escorias que ella ha encontrado en el sitio y del tipo de cerámica que se ha encontrado principalmente en el mismo sitio que como podemos ver no tiene mucha similitud ni con la cerámica azteca de las etapas finales del posclásico ni tampoco con las del material del policromo tarasco ¿no? además ya para este periodo final del periodo prehispánico pues el algodón continuó siendo uno de los principales elementos de tributo dada las condiciones climáticas que favorecían la producción de esta fibra vegetal y otro de los elementos importantes tributados ya durante este periodo fue el cacao su cultivo requiere de condiciones de humedad y temperatura para crecer es un albo relativamente pequeño sus flores y frutos crecen directamente del tronco el fruto una vez que está maduro ha recolectado para extraerle la semilla y con ella se produce el famoso chocolate las condiciones propicias para el cultivo del cacao en la zona calentana eran en las inmediaciones de Juchitlán en la zona aledaña al río balsas de donde se sacaban algunos regadíos con los cuales se producía cacao aunque en muy pequeñas cantidades el cacao entre las sociedades mesoamericanas fue un componente importante de la economía prehispánica ya que solo se producía en ciertas zonas además debido a la escasez se le asignaron valores simbólicos que resultaban indispensables en ciertas actividades rituales es necesario precisar que de acuerdo con la información existente esta zona era de las pocas que la élite tarasca tenía acceso para obtener el cacao en la región calentana a finales del periodo prehispánico también se daba una planta llamada tisietl es una hierba que crece entre los 50 centímetros y el metro de altura produce flores y una vez que las hojas son secas se desmenuzan y se echaban a unos cañutos y aquí cito a las relaciones geográficas de Juchitlán en la que dice que se fumaban y que se usaba por la clase gobernante y se empleaba en algunas ceremonias sagradas es posible que la gran cantidad de fragmentos de pipas cerámicas en sitios como Juchitlán Coyucas Irándaro y Huétamo estén asociadas al uso de este tabaco de esta forma tenemos que las huellas del paisaje calentano durante el periodo prehispánico se experimentó una continua y coherente intervención de su explotación pues no se nota una gran perturbación del mismo pues la mayoría de las sociedades que residían en ella parece ser se rendían a una especie de culto a los cuerpos de agua y a la orografía de ahí que se mantuvieran con pequeños cambios estas cuestiones paisajísticas y ahí es donde se da uno de los cambios más sustanciales en cuanto al aprovechamiento del espacio y la explotación tanto de los recursos como de la orografía del lugar el cual se da una vez que los españoles arribaron a la región de tierra caliente pues se da un aumento en la explotación de las minas de plata y de cobre a la vez que la zona de tierra caliente se convierte en una importante área ganadera y de producción agrícola con la incorporación de nuevos productos y cultivos siguiente por favor para la imposición de las cargas tributarias a finales de 1523 llegó al territorio michoacano Antonio de Carvajal quien tenía por objeto realizar la visita de los pueblos para repartirlos después en encomienda para lo cual se entrevistó con los caciques de los pueblos quienes le informaron el número de caciques que tenía cada uno a su cargo y cuál era la jerarquía de sus pueblos Carvajal arribó a la tierra caliente a principios de 1524 junto con otros tres españoles y un indio llamado perdón y un negro llamado Juan Garrido siguiente por favor para 1528 si tenemos un panorama de las autoridades indígenas que estaban que estaban en ese tránsito del gobierno prehispánico y ya los los principales cambios que estaba introduciendo el gobierno español es así como tenemos que en 1528 se hizo en Cinsunzan una nueva tasación de toda la provincia de la nueva llamada ahora provincia de Michoacán para que acudieran los distintos caciques de los pueblos e informaran lo que podían el tributo que podían dar a los españoles y la periodicidad con que podían hacerlo de esta forma tenemos que de la zona de tierra caliente fueron los los siguientes personajes los que fueron a informar la situación de sus de sus zonas en cuanto a los productos que podían pagar en este caso en la en la tabla podemos apreciar el lugar de donde fue cada uno de los personajes en Naguatato es el intérprete que establece la comunicación entre el cacique en este momento conocido como principal o identificado en la tasación de Juan de Ortega de 1528 como el principal pero pues que es prácticamente el cacique del pueblo y los los españoles en este caso como podemos apreciar en la en la tabla lo que salta a la vista pues es que principalmente los caciques de la región tienen nombre de ascendencia tarasca difícilmente encuentro aunque no soy especialista en lengua en agua pero pues se puede ver que la mayoría de nombres son tarascos incluso salta a la vista este nombre Cuara porque los Cuara son unos personajes muy importantes ligados a los gobernantes de Shinsunsan y que a lo largo del siglo XVI constantemente están solicitando a los españoles que se les reconozca como esos personajes que permitieron la pacificación sin guerra en el caso de Michoacán desafortunadamente por lo que he investigado no hay no he encontrado ninguna relación que hable de que esta familia Cuara que residía en Pátzcuaro estuviera emparentada con este personaje también salta a la vista en el caso de Pungarabato y de Kutzamala que los nombres de los principales sean muy parecidos lo que quizá nos estaría hablando de la misma persona en caso de que fuera la misma persona por lo que he visto para los otros casos de los pueblos donde también se hizo la tasación de Ortega fue que una vez que los nombres son muy parecidos pues sucede que el cacique prehispánico ha muerto y es sustituido por otro del pueblo cercano en lo que se designa un este un nuevo cacique ¿no? ¿qué tenemos como panorama para el reparto de encomiendas en la tierra caliente? pues encontramos que a Juchitlán fue dado a Martín o a Cristóbal de Gamboa se mencionan los dos nombres fue dado en julio de 1526 aunque en la relación de encomiendas que es un documento de 1564 se menciona que el primer encomendero de Juchitlán fue Andrés de Rosas de lo cual pues no es posible indagar bueno no es posible conocerse un poco más lo que sí es que alrededor de 1533 ya Juchitlán había pasado a formar parte de la corona ya no era una encomienda sino que se había convertido en un corregimiento en el caso de Coyuca este se entregó primero a Guillén de Loa y después a Pablo de Meneses posteriormente hubo una disputa entre los hijos de Loa y Meneses quedándole a este último la encomienda pues sabemos que en los años posteriores la tenía o la tuvo su hijo Cristóbal de Soto y posteriormente la tuvo su hijo Rodrigo de Meneses quien la poseía todavía en 1565 en el caso de Cuchamala se encomendó por primera vez a Juan de Burgos quien fue conquistador y tuvo por primera vez pero no la encomienda y posteriormente se le entregó a Francisco Vázquez de Coronado es muy importante en este caso el nombre de Francisco Vázquez de Coronado porque él es gobernador de la Nueva Galicia y uno de los principales impulsores del descubrimiento de ese mito o más bien del probar la existencia de ese mito que eran las siete ciudades o las ciudades del Chibolá esas ciudades de plata entonces seguramente alrededor de 1538 1540 que él hace o emprende toda esta serie de migraciones en busca de conquistar y de descubrir estas ciudades pues prácticamente estuvo financiado con los productos que se le tributaron a él de la tierra caliente es muy notorio que esta zona de Cuchamala constantemente se les esté pidiendo algodón durante todo el siglo XVI lo cual nos habla que él prácticamente logró establecer contactos comerciales a través del algodón después de una vez que muere Francisco Vázquez de Coronado la encomienda pasa a su nieto Bernardino de Bocanegra nuevamente es importante que pase Bernardino de Bocanegra porque Bernardino de Bocanegra además de ser descendiente de Francisco Vázquez de Coronado es descendiente del encomendero de Acámbaro Acámbaro es una de las principales encomiendas de Michoacán y posteriormente se vuelve uno de los pueblos más importantes para el traslado de minerales hacia Guanajuato tanto de productos como de hombres para ir a trabajar a las minas de Guanajuato entonces muy probablemente una vez que decae la producción minera en la zona de la tierra caliente pues muchos de los pobladores de esta zona de Kutzamala seguramente fueron enviados a las minas de Guanajuato para para laborar en en ellas en el caso de de Pungarabato la la encomienda pasó a Fernando Alonso una parte pasó a Fernando Alonso y otra pasó a Pedro de Bazán mientras que la encomienda de Cirándor y Guayameo se le dio a Gil González de Benavides durante un tiempo y para 1565 ya también había pasado a hacer corregimiento en el caso de la encomienda de Kutzio en un primer momento esta fue dada a Nicolás de Palacio Rubios quien fue camarero de Hernán Cortés y la otra parte se la dio a Alonso Martín Asturiano Asturiano tenía un socio en las minas de Coyuca a quien le proporcionaba alimentos para los esclavos en 1528 Palacio Rubio perdió su encomienda a manos de Gonzalo Ruiz la parte de Asturiano pasó en 1530 a Ruy González y en noviembre de ese mismo año González cambió sus otras encomiendas para que Ruiz quedara como único encomendero de Kutzio aquí nuevamente un personaje como Gonzalo Ruiz estamos hablando de un personaje que fue traído desde España para ser regidor permanente de la Ciudad de México entonces también Ruiz no es cualquier personaje a quien se le está entregando la encomienda después por algunas disputas que tiene pierde durante unos meses la encomienda después la recupera y después ya la encomienda sigue pasando a sus hijos en un momento hacia 1564 la tiene su hermana llamada Juana Torres y en 1566 pasa a la corona junto con Guayamo y Cirándaro pero después hacia 1579 la corona nuevamente da la encomienda y se la da ni más ni menos que a Luis de Velasco el joven que después es virrey de la Nueva España la otra zona que nos falta sobre las encomiendas es la zona de Churumunco que queda bajo la encomienda de Sinawa y esta fue encomendada a Juan de la Plaza quien en 1542 era vecino de Zacatula y había participado como uno de los soldados que ven arribado a Michoacán en compañía de Cristóbal de Olit hacia 1523 y esta encomienda para 1565 ya pasa a ser corregimiento siguiente por favor dentro de las encomiendas los caciques de los pueblos que como lo he mencionado utilizo el término en español el cacique pues básicamente el gobernante local llevaba la cuenta de los habitantes de los pueblos y daba esa información a los españoles asimismo avisaban sobre el despoblamiento de algunos sitios a causa de las enfermedades y de que los indios se refugiaban en los montes para evitar el sometimiento de los españoles de este modo los caciques siguieron siendo los que tenían la voz la palabra de su pueblo es decir el eslabón que unía a su gente con oficiales del gobierno español que estaban en otros lados como corregidores encomenderos oidores y el virrey posteriormente algunos de los caciques se hicieron acreedores y algunos beneficios como fueron el poder andar en caballo con silla y freno y eso fue otro de los factores para que a la zona de tierra caliente llegara ese tipo de ganado el el de los el de los caballos otra cosa a resaltar aquí es que no es que con la llegada de los españoles los gobernantes antiguos fueran este fueran muertos y fueran quitados de manera bruta sino que es un proceso en el cual muchos aceptan aliarse a los españoles y servir a los intereses de ellos eso hace que le dé continuidad a las distintas actividades que venían de la época prehispánica así que este es uno de los cambios en cuanto a la forma de gobierno que se van dando en la tierra caliente de manera paulatina no es que todos se eliminen de un momento a otro sino que van por distintas etapas transitando hasta que se sustituyen los caciques de los pueblos por la figura de los gobernadores de los gobernadores indios durante los primeros 40 años la encomienda de la tierra caliente se orientó exclusivamente a la explotación de los yacimientos de metales y de la mano de obra se dividió como ya lo vimos la región en seis encomiendas el encomendero se aprovechaba del tributo y de los servicios de la población indígena a cambio de la administración y la evangelización a partir de 1525 se organizó la deportación de esclavos y de gente que tenía que pagar tributo con su trabajo los encomenderos se encargaban de suministrar mano de obra a cambio de retribuciones los encomenderos generalmente no se fueron a vivir a la tierra caliente pues la mayoría de ellos tenían cargos políticos en otros lados o seguían activos en la conquista de nuevos territorios para la corona española fue así que se enviaba algunos personajes para que administraran sus encomiendas tal como sucedió con Juan Martín Calvete quien administraba la encomienda de Cuccio hacia 1528 para 1540 la tierra caliente estaba plenamente integrada ya a la provincia de Michoacán acelerándose una serie de cambios en la jurisdicción territorial de los pueblos pues algunos de ellos se vieron afectados o favorecidos con la congregación que iniciaron los frailes agustinos a quien se les encomendó la evangelización de dicha zona en la mayoría de los pueblos los frailes con la ayuda de las autoridades indígenas los encomenderos y corregidores promovieron la edificación de distintos espacios religiosos para la doctrina de los indios los cambios políticos a nivel local también estuvieron presentes a mediados del siglo XVI con la introducción de los gobernadores indios y el establecimiento de los cabildos los cuales están registrados para 1550 en la zona de la tierra caliente uno de los primeros gobernadores que hubo de gobernadores indígenas en la tierra caliente fue Diego de los olivos quien era gobernador de Pungarabato todavía en 1555 continuaba en su cargo y se había hecho acreedor de 200 árboles de cacao para poderlos explotar y comerciar porque es importante que aquí el ejemplo de Diego de los olivos porque la legislación española señalaba que los gobernadores podían permanecer en su cargo únicamente uno o máximo dos años cosa que vemos que no sucede en el caso de Diego de los olivos sino que él cinco años después de que es nombrado gobernador aún continúa en el cargo lo cual nos habla pues que prácticamente era el cacique del pueblo que el cargo de cacique si se ejercía de manera vitalicia y otra cosa importante es que se dedica al comercio de cacao en la zona y tiene dos mil árboles lo cual no es poco además otra cosa que hace este gobernador es que entabla un pleito con los indios de Coyuca porque los indios de Coyuca no querían que él regara sus cultivos con agua del río Balsas pues ellos se sentían que les estaba quitando su agua una primera etapa de congregaciones de los pueblos de la tierra caliente se había llevado ya para mil quinientos cuarenta y ocho pues tomando como base el sitio arqueológico del posclásico tardío y la información de los pueblos que brinda la suma de visitas tenemos que varios de los pueblos ya estaban en zonas llanas hace rato mencioné que la investigación de Silverstein muestra que la mayoría de los sitios pues están en cerros los sitios del posclásico tardío y ya para mil quinientos cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta que es cuando se hace este documento muchos de esos sitios ya están en tierra llana en tierra plana que era uno de los de los objetivos y otro de los cambios que introdujeron los españoles que los sitios se establecieran en zonas planas de esta forma tenemos que Acuchitlán ya estaba asentado donde está hasta la actualidad a doscientos cincuenta metros sobre el nivel del mar junto a un río caudaloso que corre por la parte norte que es el río Balsas y otro río pequeño que es el conocido actualmente como río de las Truchas que pasa muy cerca del poblado o incluso ya en las cercanías del poblado Coyuca estaba junto a un río de gran caudal es tierra plana y muy fértil mientras que Cuchamala estaba en tierra llana y el pueblo estaba junto a un río que baja de Pungarabato Pungarabato ya estaba asentado en tierra llana y Cirándaro estaba en una zona plana en la parte aledaña al río Balsas mientras que Cucho estaba en tierra llana en tierra fértil para lo que se quería era muy fértil la tierra para lo que se quisiera sembrar y por medio de ese río perdón por medio del pueblo de Cucho atravesaba un arroyo del cual se abastecían los pobladores del lugar siguiente por favor perdón una anterior la anterior a continuación vemos dos códices uno es el códice de Cucho el otro es el códice de Huatamo es importante mencionar que los pueblos alrededor de de 1530 hacia adelante pues constantemente comienzan a quejarse de las altas tasas tributarias que les ponen los encomenderos y constantemente por lo que se menciona en el libro de las tasaciones se elaboraron este tipo de documentos en teoría debió haberlos para todos los pueblos de la tierra caliente desafortunadamente pues son muy pocos los que quedan en este caso los únicos dos que yo conozco son estos pero de la mayoría de los pueblos debía de haber porque se presentaba este documento o documentos similares en los cuales se mencionaba la tasación que tenían en cierto año la causa por la que estaban pidiendo la disminución de cierto producto o el pago de un nuevo producto y este lo que se podía pagar ahora entonces desafortunadamente no se conocen más de estos documentos entonces a través de ese análisis de los víboros de las tasaciones de documentos como las relaciones geográficas la suma de visitas algunas menciones que se hacen de los pagos de diezmos pues tenemos o sabemos que hay información fragmentada sobre todo en los periodos que van de 1528 a 1538 pero si podemos saber que durante esta década la mayoría de los pueblos tragaban perdón pagaban tributo en especie como eran cargas de mantas de enagua y cargas de pescado alimentos como pinol miel y tamales así como ollas y comales de cerámica y jícaras pintadas así mismo se mandaban pares de cóteras y panecillos de cera y de poblados como joyuca y cutzamala se daban cargas de sal después de 1538 se aprecia que los habitantes de las poblaciones solicitaron se les eliminaran algunos productos así como la cantidad de algunos otros pues consideraban como excesivas las cargas impuestas por ello se les obligó a que una determinada cantidad de indios fueran a trabajar a las minas de Taxco sitio al que acudieron a partir de 1537 cosa que antes no hacían sino que comienzan a hacerlo a partir de 1537 40 indios de Acuchitlán y de Cutzamala mismo número que se mantenía en 1544 en 1537 acudían 30 indios de Coyuca a las minas de Amatepec y para 1542 se mandaban 40 indios de servicio diariamente a las minas de Acayo y para 1550 eran 40 indios los que iban a trabajar a las minas del Espíritu Santo mientras que Cutzamala para este periodo enviaba 80 indios a las minas de Taxco y de la población de Huetamo se mandaban 40 indios a dichas minas para los inicios de la década de 1540 ya se tributaban productos que habían sido llevados a la tierra caliente por los conquistadores como fue la caña melones limas limones sidras y el plátano durante este mismo periodo se mandaba cada 30 días 20 tamemes cargados con cobre a la ciudad de México llevando cada uno de ellos dos arrobas para 1550 se mantenía el mismo número de cargadores pero ya se habían reducido los días a solamente 20 ese mismo año Pungarabato enviaba 50 indios a las minas 10 años después para 1550 se nota un nuevo cambio pues los indios dejaron de acudir a las minas y comenzaron a pagar el tributo en dinero y en maíz en el caso del primero generalmente se pagaba tres veces por año y el segundo durante las cosechas en el caso de Ajuchitlán es notorio que cada vez que se hizo una nueva atesación esta fue en decremento pues en 1549 daban 1500 pesos de oro común en 1562 ya daban 1413 pesos y un tomín y en 1569 daban 1109 pesos de oro común en el caso de Cuyuca fue una de las últimas poblaciones que se le siguió obligando a que pagaran su tributo en prendas de algodón por lo que en marzo de 1559 pedían una conmutación sobre los tributos pagados accediendo los administradores a que el pago se redujera finalmente en 1566 ya se había monetarizado el pago de tributo en cirándaro dándose 407 pesos y dos tomines de oro común además de 175 fanegas de maíz y un año después en Cuyuca se pagaban 557 pesos y cuatro tomines además de 223 fanegas de maíz para 1567 Kutzamala seguía pagando su tributo en algodón dando cada año 340 robas 12 libras y medio de hilo o algodón picado entre las cantidades tributadas es muy notorio que los pobladores de Cirándaro abastecieron desde 1528 a las minas de Cuyuca tanto con alimentos prendas de vestir para los trabajadores y sal y de la encomienda de Sinagua fue la única donde se menciona que se tributaban tejuelos de oro de 10 pesos tasillas de plata hasta que se monetarizó su tributo en febrero de 1563 la monetarización también puede verse en el salario de las autoridades indígenas en la región de la tierra caliente tal como se nota en 1552 pues las autoridades de Ajuchitlán se hicieron acreedores al pago de las siguientes cantidades el alcalde los alguaciles y los mayordomos recibían 6 pesos y 2 pesos al escribano los cuales se deben de pagar de los tributos y en los tercios del año y en 1575 Ambrosio Arisma gobernador de Cirándaro se le hacía una cementera de maíz cada año de 80 brazas en cuadro y el producto obtenido en ella debía ser trasladado a su casa nuevamente aquí apreciamos un cambio porque antes de 1540 el pago que se les da a las autoridades indígenas siempre es especie y siempre son alimentos o servicios personales principalmente a principios de la década de 1580 el corregidor de Ajuchitlán hacía el contraste de como en tiempos prehispánicos los señores y principales usaban unas ropas largas hasta los pies y tejidas de algodón y unos muy galanes y de muchos colores y encima de ellas llevaban unas mantas hasta abajo de la rodilla mientras que para esta fecha 1580 en general todos usan camisas zaragüeles algunos cubones y ropilla como chaquetas traen sombreros algunos traen botas y zapatos y mantas que sirven de capas algunos están pintadas de colores las mujeres traen aguas y huipiles todas en general y algunas traen botines cuando van a misa llevan unos paños como de a dos varas sobre la cabeza aquí nuevamente regresamos a las imágenes y aquí las representaciones que podemos ver que son más significativas son en en la del códice de Cucho que es la que no está a color Cucho es un pueblo más grande que en este momento que Huetamo y pues ahí podemos ver la cantidad de las cabezas de las personas pues son el número de trabajadores que deben de tributar y la parte de abajo los círculos de donde esté el cacique bueno también podemos ver la cantidad de cementeras que deben de tributar en Cucho es sumamente amplia comparación de Huetamo y los círculos rojos pues prácticamente son los días en los que deberían de de tributarse ¿no? Siguiente por favor Otro contraste con el periodo prehispánico que podemos apreciar ya para fines del siglo XVI fue la explotación y uso de los metales introducido por los españoles sin duda fue un rompimiento en la vida cotidiana de los indígenas pues estos los usaban y extraían de manera diferente a los españoles aunado a la explotación minera fue la distancia que debían recorrer los indígenas como para ir a laborar a las minas como a los lugares donde debían llevar los metales por ejemplo como aquí podemos ilustrar un poco las distancias en el presente mapa ¿no? Coyuca estaba a 22 leguas de las minas de Taxco a 30 de Michoacán y a 20 leguas de Zultepec Pungarabato estaba a 10 leguas de las minas del Espíritu Santo a 30 de Pátzcuaro a 22 de Taxco y a 19 de Zultepec Cutsamala a 30 leguas de Michoacán a 20 de Taxco y a 18 de Zultepec y a 10 de las minas del Espíritu Santo Sirándaro estaba a 26 leguas de Michoacán a 3 leguas de las minas del Espíritu Santo y a 40 leguas de la Ciudad de México aunque el camino era muy malo Huetamo estaba a 5 leguas de las minas del Espíritu Santo y a 4 jornadas de Pátzcuaro aquí podemos ver las amplias distancias que tenían que recorrer los indios de la Tierra Caliente que prácticamente se menciona que enviaban que tenían que enviar 40 indios diarios entonces prácticamente lo que se hizo fue que se mandaba a ciertos indios y pues ellos permanecían allá porque si no iban a a perder más tiempo en el traslado que lo que iban a trabajar entonces esto fue lo que motivó a que muchas veces muchos indios ya no regresaran a estos pueblos de la Tierra Caliente otro problema que se presenta ya a finales del siglo XVI en la zona calentana pues sin duda fue la despoblación por ejemplo se estima que en Cucho el número de tributarios disminuyó de 1524 a 1100 es decir 27.8% en Ajuchitlán bajó de 2073 a 830 es decir casi el 60% de su población Coyuca pasó de 1092 a 350 es decir perdió el 97% de población aquí cabe aclarar que Coyuca ya para estos años es un sitio que ya ha perdido su importancia minera lo cual hace muy probable que más que hayan fallecido a causa de las epidemias de este periodo pues también muchos se fueron o fueron enviados a trabajar a otros a otros centros a otros centros mineros mientras que Pungarabato pasó de 2109 indios a 549 todo esto durante el siglo XVI las principales enfermedades que atacaban a la población de la tierra caliente pues eran la viruela el tabardillo cámaras de sangre pechugueras y dolor de costado la despoblación pudo deberse a varios factores entre los que tenemos el caso de Coyuca donde se señala que han muerto muchos indios por haber andado en las minas de plata de oro y de cobre la explotación era tal que en 1528 Hernando Torres señaló que tenía cerca de 100 indios en dichas minas como parte de un empeño para pagar una deuda otra de las consecuencias que se presentaron en la región tras el arribo de los españoles fue la incorporación del sistema de las encomiendas y la introducción de una nueva religión fueron los conflictos territoriales los cuales se suscitaron en gran parte a que las encomiendas no siempre coincidían con la extensión de los antiguos cacicazgos pues en la época prehispánica las relaciones se basaban en la asociación personal es decir lazos directos entre varios señorios indígenas pues en un asentamiento podían residir varios vasallos de varios caciques en el caso de los españoles se tenía una concepción diferente sobre la asociación territorial ya que los habitantes quedaban sujetos a un solo señor o a una sola entidad política uno de los conflictos más fuertes se presentaron en octubre de 1542 a causa del conflicto por las tierras por lo que se mandó a Luis de León corregidor de la provincia de Michoacán para que impartiera justicia a los naturales de Turicato encomendado Antonio de Oliver por las diferencias que había con los pueblos de Cuchamala Cucho Pungarabato y Guayameo es decir durante este conflicto realmente se enfrentó toda la zona de Turicato con todos los pueblos de la tierra caliente con la finalidad de establecer los límites territoriales de cada una de las encomiendas y pues que fue un proceso muy pues muy cansado y de muchos y de muchos conflictos así tenemos que otro tipo de conflictos que se dieron pues fue por la introducción de nuevos cultivos o por el comercio de algunos otros hace rato mencioné que el gobernador de Pungarabato tuvo conflictos por sus huertas que tenía de cacao y otro conflicto se dio por las cementeras de algodón entre los pobladores de Cuchitlán y los pobladores de Pungarabato sin embargo para este periodo todavía algunos productos que se explotaban desde la época prehispánica se seguían aprovechando aunque ya habían sufrido algunas modificaciones en este caso sabemos que la sal de la zona de Cirándaro se seguía obteniendo de Tucuaro pero que ya era muy poca la que se extraía que incluso cuando no no era suficiente se traía desde la zona de Zacatula y principalmente la finalidad que tenía la sal que se extraía de Cirándaro pues era para venderse a las minas del Espíritu Santo otro ejemplo del comercio de productos calentanos fue el algodón mismo que se iba a vender a las poblaciones de la tierra fría lo anterior implica que una gran cantidad de indios se trasladarán a las parcelas algodoneras para trabajar durante el corte de la fibra un comercio similar se dio con el cascalote que por esos años era vendido en grandes cantidades a la ciudad de México el siguiente por favor quizá el cambio más significativo que se dio en los pueblos a la llegada de los españoles fue la implantación del catolicismo como la única religión aceptada pasando de una politeísta a una de carácter monoteísta a la región arribaron algunos seculares en compañía de los encomenderos pero la evangelización formal se dio con la llegada de los frales agustinos hacia 1538 y 1549 Diego de Basalén que cronista de la orden menciona que los pueblos de la tierra caliente tenían muchos ídolos nuestros ministros buscaban los ídolos los escondieron en cuevas y sabiéndolo los sacaban de ellas y hacían que los fieles los quebrasen para que yacen de ver cuan falsos y flacos dioses eran pues no se podían defender de los ministros de esta forma como antiguas deidades como Pungaracha pues prácticamente fue sustituido por los nuevos dioses el primer fraile agustino que inició con las labores de la evangelización de la tierra caliente fue Francisco de Villafuerte quien edificó iglesias y casas para los religiosos posteriormente arribó fraile Juan Bautista Moya y en su compañía y juntos realizaron la evangelización de una manera rápida y profunda después de unos años Villafuerte fue a Pátforos donde murió quedándose únicamente Bautista Moya quien prácticamente se le ha conocido y se le ha identificado como el apóstol de la tierra caliente ¿no? Fraile Juan Bautista estableció como base de evangelización Pungarabato donde una vez que llegó a Pungarabato se habla de que inició las congregaciones de los pueblos que como ya vimos no necesariamente fue el primero sino que fue un continuador de las primeras congregaciones que ya se habían hecho ¿no? a su llegada hacia Pungarabato él menciona que fue a buscar a los pobladores que estaban metidos en la idolatría en las zonas alejadas y los congregó para que pudieran vivir en policía como se le llamaba en el siglo XVI ¿no? para ello redujo los diversos pueblos de ese padrón de asentamiento aislado que se tenía para meterlos en pueblos los arregló de la mejor manera que pudo y los estableció en la zona de Pungarabato donde también edificó una buena iglesia la cual hizo de Calicanto y la cubrió de Teja mientras que en Ajuchitlán introdujo nuevamente el orden y la policía en los pueblos y calles hizo una iglesia muy capaz aunque no la pudo de hacer de Calicanto pero si la hizo de adobes muy fuertes la cual quedó cubierta de madera hizo una torre la cual la hizo de piedra y de cal aquí en la imagen podemos apreciar tanto a Juan Bautista Moya como a las dos dos iglesias que se mencionan la de Pungarabato y la de Ajuchitlán como vemos en la de Ajuchitlán es una litografía y todavía no se le hace esa no se le pone la segunda torre que ya es un modelo más de principios del siglo XX con ese cambio que se dio en la en la política religiosa de de la nueva edificación y mejoramiento de las de los edificios religiosos finalmente señalo que en el espacio geográfico conocido como la tierra caliente durante el periodo estudiado se dio una serie de cambios económicos los cuales estuvieron relacionados con la explotación de los metales preciosos a pequeña escala durante el dominio tarasco y que después se incrementaron a escalas amplias incluso llegando a terminar con algunas minas como fue el caso de la zona de Coyuca y de de las minas del Espíritu Santo que hasta 1580 llegaron a ser alcaldía mayor pero que finalmente ya para la década de mil bueno para 1605 ya prácticamente la explotación minera del Espíritu Santo pues era era mínima ¿no? otro cambio sustancial que se fue dando en la zona pues fue la introducción del ganado mayor y sobre todo que se modificaron esas áreas de cultivo áreas donde ahora se dedicó principalmente al cultivo sobre todo de maíz y realmente se terminó de aprovechar las zonas de humedales indígenas que se usaban desde la época prehispánica modificándose por una agricultura más con base a los animales de mayor tracción y de esta manera culminó con esto hemos escuchado la increíble la interesante conferencia de francisco antonio aguilar irepan pasaríamos de alguna manera a ver cuáles son los saludos los comentarios las preguntas que hay con respecto a esta plática no sin antes comentarles que bueno pues habíamos odiado algunos puntos interesantes sobre la sobre la trayectoria de francisco aguilar irepan él es licenciado maestro y doctor en historia por parte de la universidad nicolaita la universidad michoacana y maestro en arqueología entonces un poco para que sepamos quienes estamos escuchando su conferencia pues la trayectoria académica de francisco y también bueno pues dentro de sus de sus estudios no solo es sobre los tarascos o purépechas sino también sobre los pirindas sobre la cuestión de la minería de los recursos naturales y también sobre algunas enfermedades de la época colonial y época reciente entre ellos el cólera así que esta es más o menos la trayectoria de francisco y queremos comentarles a ustedes que esta conferencia bastante interesante pues ha recibido saludos de chinicuila michoacán de cholula de la ciudad de méxico y la felicitación de perla no nos ponen los apellidos pero bueno nos dicen la felicitación de perla por su parte irma maribel nos comenta que es un excelente aporte del conocimiento de la tierra caliente por una relación estrecha de la frontera entre michoacán y guerrero y genera preguntas sobre la llegada de población a la sierra de guerrero en el siglo diecinueve que ya comentaremos en un momento para ver si nos puede abundar francisco pero algunas de las cuestiones que de manera complementaria aunque sabemos que no es el área que él trabaja pero pero sí sobre la cuestión de de fronteras en algún momento durante la conferencia francisco nos estuvo comentando los lugares de producción de sal en la tierra caliente de producción valga la redundancia de productos agrícolas de de curtientes de algodón de cacao y de repente nos vino un asunto que es la producción de jícaras también en el lado de la tierra caliente que sabemos que la hay en la región tarasca o purépecha pero del lado del lado de de guerrero ahora ya no en lo que es tierra caliente sino que marcaba precisamente la frontera entre mexicas y tarascos hay una comunidad en donde se considera la producción de jícaras que son en tres pueblos en Totoaltepec en Izquepzalco y Edacapetlaguaya y la otra de la producción de sal que se menciona en Alagüislán y Ostuma que surtiría de sal también a los centros mineros de Zultepec de Taxco etcétera entonces esta es la parte que queríamos comentar y pues no sé si al respecto mientras nos llegan otras preguntas que pues quieres abundar al respecto Francisco pues sobre la producción de jícaras la verdad no tenía mucho conocimiento sabía que era guerrero específicamente en la actualidad no sabía los lugares y lo interesante es que para el caso de Michoacán en estudios que se han hecho en Michoacán no se producen jícaras sino más bien se valoran se valoran las jícaras más bien lo que se utiliza mucho son los pigmentos los pigmentos con los que se pintan las jícaras pero si en la actualidad ya un poco en desuso pero todavía tal vez hace unos 30 40 años ahora si que era casi un bien de prestigio de las comunidades de la meseta Tarasca el contar con alguna jícara aquí en la en la tierra caliente de Michoacán lo que es Huetamo San Lucas Tiquicheo todavía era común ver que la gente tenía sus tinajas para tomar agua y lo hacía con una lo hacía con una jícara entonces es interesante que sea justo en este lugar de frontera porque eso habla de que han mantenido esa esa producción a pesar de que estuvieron o que hubo intereses para adueñarse de esas zonas territoriales y que a pesar de los cambios culturales que se han dado de distintas sociedades al paso del tiempo pues sea un producto que se siga comerciando muy bien bueno tenemos dos comentarios más uno de Ángel Luna extraordinaria presentación tan amplia y detallada que voy a requerir varias repeticiones para asimilarla muchas felicitaciones al maestro Aguilar a los organizadores y al equipo de trabajo y por parte de Isabel Salgado solo nos comenta muy buena muy interesante entonces estos son los comentarios al respecto otro otra precisión o agregado a lo que tú en algún momento abordaste mencionas el asunto de la chía para los usos y generalmente el uso de la chía por lo menos para la parte de la producción de jícaras en estos lugares de la frontera mexica-tarasca es que la chía es para obtener un aceite con el cual se embadurna el tepetate que va a servir de la base para las pinturas entonces no sé si para la parte de Michoacán para la de la meseta purépecha que también trabajan las bateas las lacas existe este trabajo de manera parecida pero por lo menos para Capetlaguaya se usa la chía como un aceite para usar el aceite para embadurnar y este aceite es la laca final que recubre las pinturas sobre de esto pues ya comentaremos en otra ocasión un trabajo paralelo muy parecido al tuyo pero exclusivamente sobre las jícaras pero es más o menos los usos ya las pinturas pues son pinturas naturales pinturas industriales pero dentro de las pinturas naturales son algunas de las flores pero la grana cochinilla por ejemplo también entre otras entonces esto es lo que podemos complementar nada más a tu conferencia y te agradecemos mucho Francisco creo que no tenemos más preguntas pedimos aquí a Lainez si es que de casualidad hubieran llegado más preguntas más comentarios al parecer no sin embargo recibe saludos de todos los calentanos de guerreros que radican en Chilpancingo que están acá en la ciudad capital y que son muchos y ayer precisamente estábamos con una de las maestras para la cual enviamos saludos a Hortensia Charco que es precisamente de Corral Falso del municipio de Ajochitlán que estaba muy interesada en la conferencia y seguramente le estará dando seguimiento a tu plática entonces pues es lo que tenemos si no hubiera más a reserva de que nos lleguen preguntas Francisco lo que quisiéramos es que al final de cuentas no sé aunque se sale fuera del tema acá durante a fines del siglo pasado alrededor de 1900 1990 hubo una polémica al respecto del poblamiento de la sierra de Guerrero de la sierra y tierra caliente ciertos lugares que después de la ascendencia purépecha cuitlateca chontal náhuatl etcétera toda esta parte indígena después de la guerra de intervención y a la disolución del ejército de Maximiliano se quedan muchos inmigrantes que venían con el ejército y se quedan en la tierra caliente entonces merced a ello los coronistas de la tierra caliente afirmaban que el poblamiento obedecía este segundo poblamiento del siglo XIX a finales obedecía a esta gran migración del ejército de Maximiliano no sé si tú tengas algo al respecto por la pregunta y el comentario que hace Irma Maribel pues por lo que he revisado en cuanto a las este a los registros parroquiales no veo tal caso no veo no veo no veo nuevos apellidos no veo este gente que esté migrando porque muchas veces se menciona en los registros parroquiales tanto en bautizos que el padrino es de fuera o que el papá es de fuera que la mamá es de fuera o en las en las relaciones lo que son las administraciones matrimoniales ahora pues por lo regular siempre se especifica ¿no? de dónde es este de dónde es el padre o perdón el esposo la esposa y no encuentro que se dé una una migración así aunque también cabe aclarar que los registros parroquiales para estas zonas de Guerrero pues son muy están muy fragmentados hay secuencias de años completas en las que no no es posible pero basándome y tomando como indicador los apellidos no se nota no se nota nuevos apellidos en la zona ni apellidos pues de gente este alóctona a la región perfecto bueno con esto aclaramos esto era parte del comentario de la tradición oral que se manejaba para el porqué además de la llegada de algunos españoles en tiempo de la etapa porfiriana se decía que habían llegado algunos franceses belgas a esto y sucedió también la parte de la montaña y de la región de la cañada en el estado de Guerrero pero es todavía un tema sujeto a polémica muchas gracias por esto hay un comentario más de Suleima Hernández Arroyo muchas gracias es de mucha ayuda sus aportes para futuros historiadores y pues con esto iríamos cerrando Francisco Antonio antes de despedirnos de nuestro selecto público quisiéramos pues dejarnos que nos ofrecieras una semblanza final de todo este trabajo que ha realizado durante años alrededor de la región de la tierra caliente en estos siglos que tú trabajas pues mi interés ha radicado por algunos años viví en la zona de tierra caliente conocí esos lazos identitarios de la tierra caliente y mi interés ha radicado en que es una zona que siempre ha sido vital para otras sociedades no solamente para la región calentana sino ha sido vital para otras sociedades me he enfocado en la diversidad de los recursos pues porque realmente yo creo que son pocas áreas geográficas que tienen tanta riqueza tanto en flora fauna recursos minerales y lamentablemente es un área que ha quedado relegada que ha sido un poco apartada revisando muchas veces textos este recuerdo muy bien una cita de Diego de Basalén que pensaba poner pero al final de cuentas no lo hice donde decía que algo así como que finalmente la tierra caliente es algo insufrible para las personas que no son de acá y que la gente que vive en la tierra caliente pues apenas apenas logra sobrevivir entonces yo creo que la zona de tierra caliente es una zona muy rica una zona que tiene muchísima riqueza histórica cultural este tiene mucho muchas cosas que aportar y yo creo que lo interesante es que está ahí que muchas veces cuando somos estudiantes o estamos en la licenciatura queremos hacer el gran tema o pensamos que va a ser el tema o queremos hacer el tema que va a modificar la historiografía que va a ser la teoría antropológica que va a revolucionar ciencias de la arqueología que vamos a encontrar el sitio que va a modificar toda la arqueología mesoamericana y no es así muchas veces tenemos los sitios los pueblos la riqueza cultural ahí entonces creo que también debemos de valorar la zona que es de tierra caliente en donde vive y que tiene muchísimas aportaciones que hacer porque la riqueza realmente que tiene es inimaginable yo creo que durante lleva para una vida de investigación porque las temáticas son muchísimas desde los aspectos de que simplemente yo ahorita estoy hablando de 6 u 8 municipios pero realmente la riqueza que tiene es abundante entonces yo creo que valorar valorar lo que tiene la tierra caliente y sobre todo investigarlo y darlo a conocer porque tiene muchísimo muchísimo que mostrar muy bien pues interesante bastante interesante hay un estudio que seguramente para muchos de los seguidores de la región de la tierra caliente y de la sierra se encontrarán que es el más contemporáneo para siglo 20 es el de Hendrish entonces hay muchos remanentes muchas reminiscencias de esta cultura de los cuitlatecos de los tarascos para la parte de la tierra y que sería interesante volver a releer pero bueno este ya es otro tema los invitamos simplemente a seguir estas conferencias estas pláticas interesantes de nuestro invitado especial en esta ocasión Francisco Antonio Aguilar IREPA y pues con esto iríamos cerrando el asunto no sin antes comentarles que la cátedra altamirano pues tiene esta fase de seguimiento y para los meses siguientes los estamos invitando los vamos a invitar a todos ustedes para que estén al pendiente de la conferencia Ignacio Manuel Altamirano de Tixla a Europa eso de la más bien la presentación de un libro de Elfego Pérez Sánchez que es un investigador ya jubilado pero que ha hecho un trabajo interesante sobre toda esta noble labor que hizo Ignacio Manuel Altamirano allá como embajador en Europa y finalmente para el mes de agosto hay dos conferencias también muy interesantes la primera tiene que ver sobre la población migrante indígena en los Estados Unidos que va a ser el día 9 de agosto con motivo del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas y el 31 de agosto otro tema con el otro componente poblacional de nuestro Estado guerrero los afrodescendientes los afromexicanos y entonces ahí tendremos también a conferencistas exclusivos que tienen que ver ahora con la Coordinación Nacional de Antropología y con la Diputación Federal así que pues pendientes sobre estos tres temas que se vienen en la cátedra Ignacio Manuel Altamirano y pues no queda más que agradecerle a los controles técnicos al Aide Flores a Ana Galicia a Ulises Leiva saludos a todo el personal del Centro INA Guerrero y obviamente a nuestros homólogos del INA allá en Michoacán porque bueno pues es una región cultural que toca dos o tres estados algunos dicen que hasta el Estado de México y ahí estamos ¿no? en esta en este concomitante cultural reciban saludos de nuestro Centro INA Guerrero parte de la licenciada Blanca Jiménez Parilla titular de nuestro centro y pues nos despedimos diciéndoles que pasen una muy bonita tarde nos vemos hasta la próxima a la próxima ¡Suscríbete! a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.